muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a traer que si venga voy a hacerla voy a hacer la misión venga hace tiempo que no lo traigo hace tiempo que no hago misiones la verdad no tengo las misiones abandonadas vamos a ver dos son un metroidvania que tiene muy buena pinta la verdad que yo realmente el modo para que se diseñe el juego que presenta desafío se desbloqueó una recompensa adicional cuando complete el juego vale si tengo experiencia es posible que el juego presente desafío en algún momento pero en final menos para fallar voy a elegir el modo original vale es un metroidvania típico jueguecito de ir volver entrar en sala y devolucionando habilidades llamémoslo un ori vale un ori and the blind forest y tal el necrotaraje y acaba de entrar en export game pass por supuesto hoy mismo tras años de inactividad en este día algo se despierta en su interior algo nuevo la música me está sorprendiendo eh sí sí me recuerda mucho el rollo ori tío me puedo mover hola hello vale al azar estamos vamos a ver como siempre los primeros pasos las impresiones es el tutorial vale puedo disparar no vale perfecto tengo doble salto no tengo que no tenemos doble salto pero hay un salto de al pulsado vale vamos a ver hay un botón vale clase alma perdida mi configuración actual hay diferentes configuraciones que coño es esto tío más para mí monada cero claro tengo como poca vida tío qué coño es esto tío no puedo ir la cazadora perdida what the fuck pero pero tío a ver a ver es que no sé qué tengo que hacer tengo que morir o no tengo que morir tío es que no sé si tengo que morir o qué tengo que hacer tío voy a tirar para adelante en vez de para atrás no sé si tengo que morir o no tío no tengo mapa no tengo nada ahora mismo que el coño vale eso me da vida vale eso me dan vida vale vale hay que ir para adelante yo soy un animal iré para atrás de tirón vale de para atrás que yo imagino que atrás requeriría un poquito de energía me tengo oprimido el botón lt y así apunta vale vale perfecto hasta ahí bien vale es que yo he sido un animal vale aquí me quemó pero porque no lo puedo golpear tío abre el estado actual de mapas al agregar interfaz en medida que lo descubres vale perfecto y esto que es vale me puedo pinchar o me estoy pinchando con esto rosa no tío esto rosa quita vida o qué cojones vale que ahora mismo tío al principio no está no explica absolutamente nada tío una flor como que hiciste tan rápido flor vale si dejamos pulsado el botón de la equi cuando no hay enfriamiento va mucho más rápido vale perfecto ahí abajo tiene que haber algo vale cogemos todo esto no hay nada tío pero me recuerda muchísimo a Ori tío no hay nada tío pero me recuerda muchísimo a Ori tío me recuerda muchísimo a Ori tío me recuerda muchísimo a Ori aunque para mí el bicho de Ori se movía mucho mejor lo que pasa es que esto es un robot mucho mayor el movimiento es mucho más tosco no hay nada tío no hay nada tío vale voy a tener que ir a otro lado voy a tener que ir a otro lado este enemigo es muy duro para mí este enemigo es muy duro para mí oprime para generar tu salud vale las cargas se muestran vale y ahí ya no puedo acceder voy a tener que acceder a otro sitio ah vale aquí tengo marcas vale no tengo doble salto no puedo subir hay quienes atrás voy a disparar adelante primero no ahí no puedo llegar a ver tengo que ir por abajo tengo que ir por abajo vamos a intentar avanzar avanzar un poquito más vale vamos por aquí abajo yo creo que tiene que ser por aquí vale perfecto suena bastante bien eh ostia me ha asustado eso lo roco vale para atrás no tengo que ir para adelante bueno creo que tengo que ir para adelante vamos a mirar atrás primero claro aquí habría algo subir de nivel reparar uuuu atributo favorecido potencia de fuego vigor te vuelve más fuerte modifica tanto daño como ps y a volver más fuerte no? vale reparamos y quitamos la barra amarilla vale la barra roja perdón la barra oh y aquí está allí un guardado oh que bueno el sistema tío de guardados y eso eh muy 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 fresco tío eh el juego eh muy fresco muy fresco joder me está gustando mucho tío eh me está gustando mucho y mira que no lo iba a probar no lo iba a probar pero no me deja pasar creo vale vale oh me caigo oh me caigo what the fuck vale vale vamos a ir viendo el mapa vale vamos a ir viendo el mapa patranos el y esto que hace no se que hace eso tío debería de ir a la derecha tío voy a intentar ir hacia delante vale ahí arriba no llego para empezar ooooh wow estoy muerto estoy muerto estoy muertísimo aquí wow tío la liado la liado metiéndome aquí wow chaval como se aquí el juego el juego va a ser ensayo de error tío va a ser en plan el juego va a ser ensayo de error que además tiene pinta de que cada vez que morimos la barra roja, la regeneración de la barra roja vale, aquí es donde he muerto y aquí es donde se me queda, digamos, vale, vale el sistema, tiene el sistema de los Dark Souls, ahí se me queda ahí se me queda lo que puedo no sé cómo entrar ahí, tío pero voy a ir adelante porque quiero quiero ir atrás quiero ver eso es que parece que es ensayo de error para ver qué zona es la que es vale, vale, que esos son bichos vale, ¿qué es esto? no me puedo hacer nada, tío ah, vale, suelta cosas oh, qué bueno, es como una caja, digamos, de farmeo, tío me gusta, tiene cosas muy chulas el juego, tío tiene cosas muy chulas, de verdad tiene cosas muy muy chulas me está sorprendiendo mucho, la verdad aquí vale voy a jugar con calma, ¿no? vale, perfecto aquí atrás hay algo, creo me ha parecido vale vale tengo por ahí cerca mi zona pero me tengo que hacer más fuerte tendré que volver probablemente tendré que volver probablemente al bot al bot de arriba ese que me ha dado stat que me ha dado diferentes estadísticas porque mira, de uno en uno pues yo espero poder reventarlo bueno, espero que tampoco lo tengo claro sí, de uno en uno de uno en uno creo que no voy a tener problemas parece que vienen a por mí y me persiguen, ¿no? sí es como si tuviera un imán para las piezas joder ah, vale que me podía sanar no me acordaba joder, tío soy tonto no me acordaba, tío tranquilo vale pero estoy en la mierda os lo digo ya, ¿eh? necesito guardar necesito hacer algo, tío vale aquí no voy a poder llegar vale por aquí no puedo necesito como un salto vale tiene pinta de que necesito como un salto sí necesito un salto vale perfecto yo no puedo volver no puedo volver no puedo volver a donde me han aquí ya he estado ¿no? no puedo volver a donde me han reventado antes pero sí necesito volver a sí necesito volver al robot de Eudate ah, mira saltando solo llego oh, qué bueno, tío vale al robot de Eudate sí voy a tener que que ir va, estoy a uno estoy a uno me voy a morir literal estoy muriendo me muero ya, ¿eh? vale tengo que subir con paciencia me caigo, tío tengo que subir con paciencia si no ya os digo yo que estoy en la mierda vale vale perfecto tengo que llegar ya, ¿eh? tengo que llegar si no buah vale ese también listo perfecto hay que subir hay que llegar, ¿eh? vale genial vamos a reparar por supuesto vamos a reparar que además esta zona repara sola, tío esta zona en plan repara sola, tío qué bueno qué bueno, tío el juego el juego la verdad que es muy guapo es muy guapo y hay que ir evolucionando para coger vamos a tener que ir donde morimos antes pero la verdad que yo voy a dejarlo por aquí pero la verdad que el juego me parece muy muy interesante y muy al estilo Oli Ori y la verdad que es bastante guapo bastante bastante interesante que no hemos empezado no hemos hecho básicamente nada porque tenemos que ir por aquí abajo hay que avanzar a llegar aquí la verdad que el juego tiene pinta de bastante bastante interesante y cuanto menos bastante curioso estando de salir en el Xbox Game Pass así que nada gente lo dicho si os ha gustado podéis darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y